Limitaciones en lo que hace el ensayo este, pero dice, Fuentes, un grande entre los grandes. Cuando un escritor se va, queda un vacío intelectual que no se puede llenar. Nada más cierto con la pérdida de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que era un grande entre los grandes de la literatura latinoamericana y mundial. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro querido y admirado Carlos Fuentes, de escritor y mexicano universal, dijo el presidente mexicano Felipe Calderón. Un verdadero intelectual genacentista de una familia acomodada de México, Fuentes aprendió varios idiomas mientras crecía en distintas capitales del mundo, junto a un padre diplomático. Estudió en México y en Suiza, en donde obtuvo título de la abogacía y economía. Se casó con la actriz de cine Rita Macedo, de la que terminó divorciando, o sea, escandalosamente, tras mantener supuestos afer con las actrices Jen Moreau y Jen C. Bird. Un destacado exponente del boom latinoamericano de la década de 1960 y 70, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Carlos Fuentes escribió numerosas novelas, cuentas, obras de teatro y ensayos, entre los que se destacan la reacción más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel y Terranostra. Su trabajo no solamente incluye un esfuerzo estético, que resulta en una constante exploración de nuevos estilos literarios, sino que también expresa un compromiso social que se refleja en la conexión entre su obra y la realidad política y social, aunque ficticia, de México. Carlos Fuentes fue, ante todo, un innovador que se forjó un exquisito estilo desde muy pronto y luego dedicó toda una vida a pulirlo y perfeccionarlo. Comentó el profesor Benito Gómez Madrid, del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Estatal de California, Domingo Hills. Me vienen a la mente muy pocos autores que supieran conjugar ficción y realidad de una forma tan elevada. Su trabajo literario y sus ideas políticas lo identifican como un intelectual de la izquierda progresista. Su rebeldía juvenil lo llevó a unirse al Partido Comunista, que luego abandonaría por diferencias ideológicas en 1962. Documentos del National Security Archives sugieren que en su momento Fuentes había atraído la atención de la inteligencia estadounidense. Un memorándum escrito en 1962 y firmado por Sancton Bradford, consejero político de la Embajada de Estados Unidos en México, describe a Fuentes como un astuta periodista mexicano que ha logrado con éxito posar como un intelectual que defiende a Cuba y que está apoyado financieramente por elementos comunistas. Si bien Fuentes siempre mantuvo muchas de sus ideas progresistas que lo llevaron a apoyar a la Revolución Sandinista, su evolución intelectual lo acercó cada vez más al centro. En los últimos tiempos, por ejemplo, Fuentes no dudó en criticar a la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, a quien calificó como un Mussolini tropical. En la elección presidencial de México, de seis años atrás, Fuentes apoyó a Andrés Manuel López Obrador y en una carta que escribió que hace un mes antes de los comicios dijo PRI y PAN nos acordaremos de la vida que arruinaron cuando votemos, porque por cada mexicano muerto en las luchas sociales hay un mexicano responsable y no dudaré en dar mi voto junto con el de millones por Andrés Manuel López Obrador. Aunque injustamente nunca le dieron el premio Nobel de Literatura, en 1987 obtuvo el prestigioso Cervantes el premio al Príncipe de Asturias en 1994 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2009. Y a pesar de sus orígenes casi aristocráticos, al menos para los estándares latinoamericanos y su fama mundial, Fuentes nunca perdió esa capacidad de los grandes hombres de mantener su humildad y capacidad de relacionarse con sus lectores. En febrero del 2008, Carlos Fuentes hizo una presentación en la Biblioteca Pública de Los Ángeles en donde habló sobre las últimas tendencias en la literatura latinoamericana, que la tengo firmada. Una de sus admiradoras, Norma Villanueva, pudo acercarse a Fuentes y aunque las personas que lo acompañaban trataron de disuadirla, consiguió que Fuentes le firmara un autónomo. Les conté que era parte de un grupo literario de Los Ángeles llamado La Luciérnaga y me felicitó y me dijo que les mandaba un saludo, recuerdo a Villanueva. Lo dijo tan naturalmente, tan sincero, me da profunda tristeza saber que se nos fue. Carlos Fuentes. Gracias. 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 Gracias.